Yo tengo una pregunta Estamos un poquito que nos ponemos acá y... No, no era para vos nomás, era saber que estaba mirando a Silva porque pasó toda la conversación mirando al techo, me tenía intrigado Había una mancha muy particular Con forma de... Pónganse ahí, ahora si en columna, así lo hacemos un poquito más ordenadito Les hablo un poquito y luego van a pasar a mirar En esta... Ordenense un poquito así Si todos me ven un que sea a mi Columna, columna Eh, columna muchachos Ah, muy muchachos Parece que alguien no ha probado geometría Recuerda, mientras me puedan mirar a mi Bueno Muy bien Eh... Sobre... Sobre este lado, sobre el lado derecho De donde lo veamos, de este fog Tenemos lo que son los explosivos que les acabo de hablar Este tipo de explosivos son los que vamos a utilizar nosotros Aquí atrás mío, tenemos los dos tipos de explosivos antivehículos Por el lado de la izquierda tenemos... Bueno, mi izquierda, su derecha Tenemos la SLAM La SLAM tiene dos formas de ponerse Como les dije, en el caso del IR O en el caso del sensor magnético Eh... Esos tienen diferente utilización Según donde lo pongamos Si es de costado Tiene el sensor este IR Y si es... Eh... debajo, en el medio de la calle Va a tener el sensor magnético Y luego tenemos la clásica, la más normal La que van a ver más por ahí, la M15 La M15 es el mejor antitanque que tenemos nosotros Va a deshabilitar el tanque Y no solo va a deshabilitar el tanque Sino que tiene... Un 90% de probabilidad de que explote directamente De que lo haga detonarse directamente Depende un poco también de las características del servidor también Eh... Voy a pedir que se mueva un poquito Hacia su izquierda, mi derecha Que vayan mirándolo, más o menos como son Aquí mismo en esta mesa tenemos las dos posiciones del M15 Suelta y colocada Simplemente se ve la tapita de arriba Tengo una consulta, Lucas Tu experiencia práctica ¿Si? Una mina en medio de la calle La IA Se le amorfa con los vehículos Pues yo he visto pila de veces con... Con minas y demás Que medio que se da cuenta los rodea Si Eh... Depende como... Como lo vas a utilizar El tema es este Vos tenés la CM15 Que te conviene usarlo De una forma de que ellos no se vayan a dar cuenta Digamos Llegando a la loma A una loma De una... De una calle justo Lo ponés después La SLAM la podés poner de costado Al costado de la calle Y lo que tiene es que ellos no se van a dar cuenta Porque puede estar tapada por un árbol Puede estar detrás de alguna cosa Lo que tiene la SLAM Es que una vez explota Continúa la explosión, digamos Atraviesa la calle la explosión Rompe el vehículo Y si hay una casa atrás seguramente la tire Es una de las más potentes la SLAM No parece por la... ¿Cómo funcionó la SLAM? La SLAM en el medio tiene un... Tensor IR Digamos un láser Que se proyecta Y lo que hace es que una vez Algo cruza la distancia del láser O sea, corta la distancia del láser No sé cómo es que se da cuenta Cuánta es la mejor distancia del láser Una vez el láser interactúa con algo Manda una explosión hacia adelante Hacia adelante que es eso que ustedes ven O sea, la parte circular como que hace este movimiento A ver, corriente de fergo Yo soy la explosión ¿Así? Bueno, recto Ah, sí, bien Direccionada Luego lo que tiene es que Lo podés poner abajo Lo podés poner como el M15 En el medio de la carretera Y lo que tiene es que está acostada Eso mismo se selecciona en lo que es la interfaz ¿Algún notar otra duda? Aprieto creo que iba a hacer algo Sí, te iba a preguntar Este... La... ¿Cuál es la que me dijiste que más efectivamente puede destruir un tanque? La M15 La M15 lo va a... A hacer bolsa Porque explota exactamente abajo Y hace falta que... ¿Es magnética o hace falta que pase el tanque por arriba? Es de placa de presión Es de placa de presión Es placa de presión Pero lo que tiene es que en arma Es como si fuera todo una base Parece magnética Tiene como si fuera magnética Pero... La gracia es que vos le pones una placa de presión Digamos... Esto que vos ves arriba Esta tapa... Esta tapa que justo sobresale en la otra Que es como si estuviera activada Eh... Lo que hace... Es que... Una vez se presiona De costado... De costado van a ver que tiene un tubito Suelta una... Suelta... Suelta... Funciona parecido a una granada Es como si soltara un... Digamos... Un detonador Acá... Una espoleta Es una espoleta Y... Lo que hace... Es que... En vez de ser un timer Como tiene la granada Bueno... Un timer no... Digamos... Tiene unos segundos... Para que se explote... Eh... Lo que hace... Es que... De una... Floto... A toda la flota Ok... Entonces... Dejame ver si entendí... No importa si lo pones abajo de la oruga O abajo del tanque Va a flotar igual... Exactamente... No hace falta que le pase la oruga por encima Exactamente... Bien... Dale... Bueno... Pasemos a la otra mesa... En la otra mesa... Aquí tenemos las antipersonales... La Betty... Empecemos... Empecemos... Si... Bueno... Vamos a empezar por la Betty... La clásica y conocida... No... No pasa nada... Conocida como Betty... Por muchos juegos... Casi todos los juegos le llaman Betty... La Betty... Que tipo de interacción tiene... Una vez... La activa la persona... Tiene placa de presión también... Una vez la activa la persona... La Betty salta... No... No les va a dar el tiempo casi para verlo... Una vez la vean saltar... Ya murieron... Pero se van a dar cuenta... Si lo ven justito... La Betty salta... Y lo que hace... Es una explosión circular... No es direccionada... Es una explosión circular... Lo más normal... Es que dentro de los 50 metros... La persona... Quede incapacitada... Quede desmayada... A los 75 metros... Ya las personas van a quedar... Heridas... Seguramente se desmayen... Y se puedan volver a levantar... Y ya a los 100 metros... Ya no tiene... No funciona... O digamos... Digamos... Los 100 metros... Son la mínima distancia... Para que las personas... Lo... Digamos... Estén... Por su propia seguridad... No... A ver... 50 metros... De radio letal... Si... La Betty en el arma... Los... Tiene unos 50 metros... De radio letal... Dijiste que funciona... A placa de presión... El bouncing Betty... Exactamente... Si... Exactamente... Y... De nuevo... La misma pregunta... Porque... Un vehículo... Tiene más limitada la visión... No te entiendo lo de la loma... Pero... El bouncing Betty... La IA... Se lo come... O es para nosotros nomás... Eh... Ambos... Digamos... En el caso de la IA... Puede funcionar... Puede que te funcione... Vos alguna vez pusiste así... En ejercicio real... Funcionado... Y otras veces... No la he escuchado explotar... En toda la misión... Y... Bueno... La IA... Tardó más en llegar a mí... Pero bueno... Llegó... O sea... Lo que tiene esto... Es como... En cualquier caso... Mismo... Cuando ustedes vean... Un IED... Lo pueden llegar a detectar... O... Digamos... Eso también queda... En lo que uno conoce... La IA... No es que tenga la experiencia... Entonces... Ah... Yo conozco los tipos de mina... Que utilizan los americanos... Pero... A veces se lo pueden llegar a comer... Y otras veces no... Recuerden... O sea... En todo caso... Vos decís... En lugar de hacer emboscadas... Con la once in beti... Sirve más como para... Restringir el paso... O sea... Vos querés saber que si... La IA pasa por... Por cierto sector... O... Que se tome el rodeo... Y lo evite totalmente... O... Que si quiere pasar... Este... Que se pague la penalización... Claro... Eh... Lo que tiene la beti... Eh... Lo que tiene cualquier tipo de explosivo... Tanto antipersonal... Como... Bueno... En este caso antipersonal... O... Antivehicular... Eh... Tiene una doble función... Tanto... Hacer... Que explote... Y... Y... Mismo nos va... Y eso ya de por si tiene... Otra doble función... Que explote... Incapacita a los enemigos... Y nos avise a nosotros... Con la explosión... Porque lo vamos a escuchar... El radio de sonido es muy grande... De las explosiones... O en caso de que no explote... Eh... A la IA le va a tomar más tiempo rodearlo... Por eso hay que ponerlo de forma estratégica... ¿Alguno tiene una duda sobre la beti? Otra más... Eh... Hacen reacción en cadena... ¿Cuánto pones una al lado de la otra? Eh... Lo recomendable... Esto... Lo tiene que saber más el LOD... Pero bueno... Lo paso a ustedes... Lo recomendable... Es hacer una cadena... O... Tapando un lugar... Lo pones cada... 10... 15 metros... O... Eh... Ponerlo en el centro... Para que sea... Digamos... Para que el radio en el que se activa... Porque la placa de presión no es tan chiquita como vemos esto... La placa de presión... Eh... Digamos... Como... Como unidad virtual... No sé cómo decirlo... Perdón si dije un bolazo... Eh... Es más grande... Digamos... Lo que... Lo que activa... Digamos... La hitbox del activador... Es más grande... ¿Y hace reacción en cadena o no? Eh... Digamos... Si lo pones cada 5 metros... Si lo pones cada 15 no... Porque la explosión... A lo que la beti sube... Sube unos 5... No... Perdón... 1 metro y medio... Casi 2... Sube la altura una persona... Claro... Sube la altura una persona... Casi medimos 1 metro... 1 metro 80... Y acá medimos 1 metro 80... Esto sube entre 1 metro y medio... 2 metros... Digo... No lo pude calcular exactamente... No lo pude ver... Si... 1 metro 50... No más que... 1 metro 60... Para te dar una idea... La beti salta a tu cara... Es así... O sea que si un fleco... Pisa una beti... Y me doy cuenta... Lo primero que hago es esto... Eh... No te da tiempo... No creo que te salves... No sé... Mirá que me tiro muy rápido al piso... Si... 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 Bueno... Yo hablo así... Porque ya las conozco todas... Pero alguno capaz que no... Perdón... Si... Si no se sienten muy tocados por eso... La Claymore... Es un... Un explosivo antipersonal direccional... ¿Qué significa esto? Tiene unos... 110 grados... De apertura... Como ven la carcasa... Tiene unos 110 grados de apertura... Cuenta... No voy a ir a lo técnico... Pero... Tiene un montón... De... De esquirlas adentro... Lo que va a hacer... Es que una vez explote... En esos 110 grados... A los cuales está mirando... Esta... Esta... Explosivo... Va a tirar esas esquirlas... Y van a herir a las personas... Lo mismo... Lo recomendable... Son unos... 100 metros... En este caso... Le recomendaría 120 metros... O sea... Un poco más de lo normal... ¿Por qué? Porque... En el arma funciona... Eh... Tiene unos datos... Pero... Una vez... Haciendo pruebas... Poniendo... Los... Direccionales... De cierre... Que tiene... Están en el... En... Lo que es la realidad virtual... Llegó más de 100 metros... Entonces... Yo les recomiendo... Una vez se pongan... O estar detrás... Y mantener unos 10... 15 metros de distancia... Porque desarma... Y puede tener algún bug... O... Estar a más de 100 metros de distancia... De lo que es... La apertura de la carcasa... Consulta rápido... Claro... Pues es importante... Eh... La... La parte... La parte verde... Es la que... Es la que salta, ¿no? Claro... Es el frente... La parte verde... Digamos... Cuenta... Detrás tiene un explosivo... C4... Cuenta con una pared... Explosivo C4... Y adelante... Tiene un montón de esquirlas... Claro... Mi punto es el siguiente... Yo pongo... Acá... 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 Vos ahí estás bien... Te recomendaría 10 metros más para atrás... Si, si, si... Bien... Negativo... Negativo... Muy bien... Pasemos a lo que es... La tercera mesita... Ah... Si, si... ¿Cuál es la activación de la Claymore? Tipos de activación... Ah... La activación de la Claymore... Perdón... Que me pase eso... Buenas Fergo... Eh... Si estamos acostumbrados a jugar al C4... Nos acostumbramos... Mal acostumbramos... Lo poníamos... Y ya no pasaba nada... En cambio... En este caso... Lo que tenemos que hacer es... Colocarlo... Y... Van a tener... Un tema de la... De que lo van a tener que... Ustedes activar manualmente... No tiene sensor IR... Estaría muy lindo... Sería lo mejor... Es más... Sería lo más práctico... Pero en este caso no... Eh... ¿Cuál sería la utilización práctica de esto? Colocarlo para una emboscada... Una emboscada pensada... No es lo mismo que las otras minas... Las Betty... Que se pueden colocar detrás nuestro... O adelante nuestro... Para que nos avise... Cuando llega el enemigo... Sino que en este caso... Tiene que ser muy pensado... Todo muy bien... Colocado... Y el sensor... Perdón... Y el... Y el detonador... Lo va a tener que tener una persona... Dando... Atento... A que justo... Entre dentro de esos 10 grados de ángulo... Hacia adelante... Que tiene... Le enganchás con el M57... O con el otro también... Con ambos... Eh... Porque ustedes van a estar a bastante distancia... Lo van a intentar... ¿Esto tenés una voz? Si... La... Claymore... Eh... ¿También la evita la IA? O... No... La Claymore... El tema es que la IA... La puede llegar a ver... O sea... Todo tipo de minas... La IA la va a llegar a ver... Como nosotros podemos llegar a detectarlo visualmente... Teniendo un poco de práctica... A 10 metros... Ya lo van a poder... Eh... Cualquier tipo de mina... La cosa es... Que no siempre... Eh... La van a intentar evitar... No siempre van a intentar ir por atrás... Porque no... Eh... La forma de activación... No es la misma... No... A lo que no tiene un sensor IR... O una placa de presión... Algo que puedan activar ellos... Eh... No siempre lo van a intentar... Evitar... Yo calculo que no... Que es distinto... Es como que eviten... El M... El bloque M112... Viste... No lo evita... O sea... No siempre... No siempre lo van a evitar... Digo... Si uno... Eh... Si tienen... El... El... La forma de... Como se llama... El comportamiento... Si están en comportamiento... En combate... Ellos se van a mover rápido... Y no van a estar atentos a esas cosas... En cambio... Si simplemente se están moviendo... Puede que una tropa se alerte... Y lo... Lo esquive... Y a otra que ya está... A 50 metros... Ni cuenta se... O... Mismo... Sabiéndolo... Ni siquiera lo... Lo evite... ¿Ok? Ok... Lucas... Una preguntita... Dime... Eh... Uno cuando coloca estas... Que se... Detonan manualmente... O sea... Vos... Seguramente vas a tener que tener cantidad de minas... Como cantidad de detonadores... Después cuando vos pones todas juntas... Te aparece... En el menú... Digamos... De la ruedita... Cada detonador... Entre paréntesis... Que mina es... O como funciona eso... Dame un segundito... El tema ese... De los activadores... Y... De la explosión... Vamos a verlo ahora... Dentro de... Un segundo... Vamos a ver todo el tema de la interfaz... Ok... Recuerden igualmente... Eso que dijo Gonzo... Porque es algo que vamos a... A conversar un poco... Alguien dijo ahí... Yo... Yo... De la Claymore... Porque tiene... Por ahí... Como funciona en arma... Tiene alguna capacidad anti-vehículo... O los pellets o esquirlas... No le hacen nada a los vehículos... Este es el tema... Como yo les dije antes... Las antipersonales... Lo podemos utilizar anti-vehículos... Es algo que no... No se acostumbra... No recomendaría... Digamos... Lo podés utilizar en caso de una emergencia... O en caso de que sí o sí... Lo tengas que... Digamos que parar... La avenida enemiga... Es por la misma razón... Que nosotros no... No es cuando nos quedamos sin balas... Agarramos... Una... Una K... Digamos... Cada cosa tiene su función... En caso de que sea una emergencia... En caso de que no nos quede otra... Lo podemos utilizar... Podemos meter una Claymore... Y va a romper... Digamos... Ruedas... Pero no va a reventar... Un... Como se llama una oruga... Lo mismo con la Betty... Lo rompe ruedas... Claro... Lo mismo con la Betty... Eso está... Eso es... Mi pregunta iba a eso... Funcionan de forma de esquirlas... Lo que tienen... Es que esas explosiones que tienen... Van a hacer... Eh... Daño... Pero no van a romper... Digamos... Eh... Un... Un blindado... Un semiblindado... Depende... Digamos... Si lo pones enfrente... A un... A un M113... No... 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 No le va a hacer daño... A menos que el explote justo de abajo... Que ahí va... Puede quedar un poco más de daño... Va más por el C4... Que por las esquirlas... Claro... Exactamente... Lo que va a hacer el daño... Va a ser el C4... Y no las esquirlas... Exactamente... Eh... Pero está comprobado que rompe ruedas... Eso lo ha puesto y... Ah... Ok... Si... Si estuviera Mark... Lo sabría y lo usé como objeto de prueba... Por favor... Lo sigue... Eh... Pues... Rompe las pruebas... Y las... Muy bien... Y ahora nos encontramos con las antimateriales... Lo que van... Lo que más van a ver... Vamos... Vamos a hablar en... En criollo... Digamos... La del C4... Y... El de muchos bloques de C4... Ahora... Digámoslo bien... M112... M112... O... M183... Es esto... La M112... Es un C4... Con un... Un activador... Como ven... Es aparatito chiquito... Estos dos... Son también por detonación... Manual... Estos dos... Si o si... Por detonación manual... No se les puede poner ningún sensor... Eh... Lo vamos a poder utilizar... Contra... En una casa... Lo vamos a poder utilizar... Para explotar... Una... Una caja... Material enemigo... Un vehículo... En cambio... Si tenemos que explotar... Tres vehículos enemigos... Lo más recomendable... Sería poner en el medio... Un M183... No quiero que sea... No es necesario que se acuerde de los nombres... El C4... Y la mochila de C4... Digamos... Ok... Eh... La practicidad... Digamos... Un edificio... Poniendo... En el medio... Un M183... Y abajo... Un M2... Un M112... Vamos a destruir... Cualquier tipo de edificio... Edificio... Me refiero a varias plantas... En cambio... Una casa... Poniendo... Dos M112... Nos va a... A rendir mucho más... Que poniendo... Una M183... Ok... Poniendo dos M102... En diferentes áreas... Mismo... Porque... Quienes han detonado... De alguna forma... Mismo... Con un cazo... O lo que sea... Sabrán que las casas... A veces se dividen en dos sectores... Explotan... Digamos... Se diferencian... Explotan... O se destruyen... Perdón... Eh... Por sectores aparte... Entonces... En esos casos... Se recomienda que se ponga uno en cada sector... Digo... Mediana distancia... Algo que no les dije... Y algo que está bueno saber... La activación... Eh... Por disparos... Todas las minas anteriores que vimos... No se van a poder utilizar... Eh... Se les va a poder disparar... Y van a explotar... En cambio estas dos no... Estas dos disparándolo... Por más que los rellenemos de tiros... No se van a explotar... No van a detonar... Ok... ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que haya salido? No, no... Para nada... Para nada... Nota de color... Nota de color... Las minas que vimos antes... Tienen pólvora adentro... Básicamente... Y la pólvora es accionada por presión... O sea que si un impacto... Le da con... Le pegás un tiro... Explota... El C4... El C4 está diseñado para... O sea... No es pólvora en sí... Detona con... Es un material semiplástico... Claro... Se activa por electricidad... De hecho el fuego tampoco le ignita... Claro... Algunos otros... De las minas que vimos antes... Algunas tienen C4... ¿Para qué es este C4? La pólvora va a activar... Va a prender el... Digamos... Una parte de la detonación... Lo cual va a cortar un circuito... Lo cual va a activar el C4... Y este C4 va a hacer la explosión mayor... Ok... No es necesario que se sepan... Toda la especificación técnica... Pero... Más o menos para que lo vayan sabiendo... Ok... Muy útil... Siempre se activa... Solamente con el detonador... ¿No? Estas dos... Si... Si yo le bailo arriba... No me puede hacer nada... Entonces... Eh... No... Nunca te va pasando nada... Bueno... Si justo hay una persona... Que lo va a activar... Eh... En realidad... Si pasa algo... Quedas como un ridículo... ¿Te gusta bailar... Silva? Eh... Hace rato... Yo te... Para... Escuchame... En el arma... Como viene por default... Se le puede poner una... Escoleta... A un detonador de tiempo... Acá se puede también... En el ACE... Eh... Si... En el ACE... Si... Los detonadores de tiempo... Están en todos los casos... Y... Lo otro que se puede seleccionar... Es... Dependiendo cual sea el... ¿Cómo se llama? El... El... El tipo de mina... Se le va a poder poner... IR... Se le va a poder poner... O sea... El método de detonación... Y... Método de detonación... Tiempo... Método... Como les dije antes... Método de detonación... Detonador manual... O método de detonación... En este caso también tenemos... El magnético... Eh... Que es el... El que les dije de la Slam... Ah... Y la pressure play... La placa de presión... Pero para esto solamente tiempo... Para esto es tiempo... Manual... O manual... Lo recomendable... Es que siempre sea manual... El tiempo es algo... Que... En arma... Y en CLS... Y en cualquier tipo de escuadra... Y equipo del mundo... Es una locura... ¿Por qué? Porque pueden salir situaciones humanas... De que se te tranca justo... De la computadora... De que... El vehículo no arranca... Por H o por B... De que X cosa... Entonces capaz no te da el tiempo... Para salir de la zona de... De detonación... ¿Ok? Justo... Dime... Eh... ¿Se puede mezclar... El método de detonación? Digamos poner más de uno... Un mismo dispositivo... ¿Cómo? ¿Cómo repetir? Ah... No... Placa de presión... Y a la vez un tiempo... Por ejemplo... Uh... Claro... Algo así... Ponerlo... El detonador es uno solo... El tipo de detonador es uno solo... Ok... Muy bien... Eh... Ahora tenemos otras mesas que las vamos a tratar el próximo jueves... En este caso no... Ya les digo... Son los IEDs... El próximo día... ¿Qué vamos a hacer hoy? Ocurrió una situación en estos días... De que una persona no sabía bien cómo utilizarlos... Entonces... Vamos a hacer una cosa... Vamos a hacer que cada uno sepa utilizarlo... ¿Por qué? Muere el EOD... Y hay que hacer una explosión... O muere el EOD... Justo... Eh... Les... Tienen un timer de que en 5 minutos aparecen tropas enemigas... Y tienen que llenar una zona... Eh... Todos tienen que saber colocar mínimo una... Un... Un... Un explosivo... ¿Por qué les hice ponerse el equipamiento anormal? De ustedes y no el de un EOD... O un ingeniero de combate... Porque... Les va a pasar... Que... Van a tener esa situación... De que van a tener que justo... No sé... Dejar... Eh... Tres cargadores para ponerse un M112... Dejar un cargador para ponerse un... Una Betty... Porque todos se van a dividir para ir a colocar eso... ¿Cuál es la diferencia? Ustedes no van a poder desactivarlo... Van a poder colocarlo... Seleccionar el detonador... Y detonarlo... No van a poder... Eh... Hacer... Desactivar... Claro, desactivar... La desactivación solo la puede hacer un ingeniero... Por eso mismo ustedes... Que hoy los coloqué con estos loadouts... Ustedes no todos tienen el permiso de... Digamos, del tema de la desactivación... Solo... Aranedo... ¿Ok? Aranedo... ¿Dónde estás? Acá... ¿De la desactivación o activación? No, la desactivación... Activación podemos todos... Ok, ok... Bueno... ¿De qué se va a tratar el entrenamiento de hoy? Como les acabo de decir... Ustedes van a colocar una mina... Y la van a detonar... Lo que quiero es que cada equipo... Les voy a dar un minuto... Cada equipo se divida en binomios... En caso de que no se pueda van a generar un trinomio... Y cada uno van a tener una radio... Yo les voy a asignar las radios... Una radio que va a ser la radio general... La 100 la van a tener todos... Y lo que van a tener es... El primer binomio de rojo 101... El segundo binomio de rojo 102... El tercer binomio de rojo 103... ¿Qué va a hacer para... Digamos... Solo esos binomios? Eso... ¿Cuántos binomios se pueden formar en rojo? 3, ¿no? 2, 4... Ah, no, nos queda... Falta 1... 2, 4, 5... Nosotros en azul podemos hacer 2 trinomios... 2 trinomios... No, no... Prefiero dividirlos en... 3 binomios... Ok... 2... Ah, me queda 1 suelto... Me queda 1 suelto... Vamos a hacer esto... No, está bien... Sobra 1 en azul... Para hacer... Son 2 binomios... No, un binomio y un trinomio... Y en rojo pasa lo mismo... Así que vamos a hacer esto... El de rojo que... Que quedó suelto... Digamos... El que quedó primero o último... Eso decime vos, Spider... Lo vas a elegir vos... Se va a juntar con el que elija Gonza... Y ellos van a ser como un binomio... Ok... Tómense un minuto para hablarlo... Bájense un poquito el volumen... Así no nos distorsionamos entre nosotros... Gonza, Spider... Dirijarlos... Y quiero que se vayan colocando... Por equipitos... Por binomios... En el medio de esta zona abierta... O sea, nosotros elegimos los binomios... Exactamente... Ustedes eligen los binomios... Y hablan entre ustedes... Para elegir el binomio que va a juntarse entre... A ver, venga azul... A ver, rojín... A ver, rojín... Una... Una... Columnita... Arroyo... Va a ir con... Guida... A ver, Miranda... Vamos a hacer... Meclado... Vamos a hacer todo rojo y todo así... Y yo voy con el que sobre rojo... Pasos con verbo... Pasos con verbo... Ya de por si chicos... En cierta forma... Van a estar aprendiendo a trabajar con un binomio... Sí, pero acá como... Son seis... Ah, son seis... ¿Quién sobra...? Ah, no sé... Vine mal porque me faltaba uno... Ah... Ok... Vos haces trinomio con uno de tus equipos de azul... ¿Lleva con Apo? No, Apo, vení conmigo... Bueno... Apo no va a poner explosivos... A ver si nosotros se equivoca... Dale, brazo... Equipo más copado... Hablemos de una cosa... Ahora que ya están divididos... Eh... Primer binomio de... A ver... Yo me voy a poner la cien... Vamos a hacer una... Una columna que le... A izquierda a rojo... Muy bien... Primer binomio de rojo... Preto, Islas... Quiero que tengan radio 101... Araneda, Pasos... Radio 102... Acuérdense de tener la cien también, ¿no? Como alternativa la cien, todos... Araneda, Pasos, 102... Fergon y Spider... 103... Eh... Guida y Arroyo... Van a tener la... 104... Dan... Eh... Leo... Leo... Y Gonza... La 105... Apoyó... La 106... Opa... Y las check... Creo que a Leito no le gustó esa radio... Arroyo check... Era la radio detonadora... Check... Si... Jajaja... Código 105... El M57... Se confundió... Jajaja... Alternativa check... 100 check... 100 check... 100 check... Che, no puedo... Cómo... Póngalo al tamper... No puedo comunicarme con alternativa... 105 check... 105 check... 100 check... 100 check... Hay... Qué boludo... Y... ¿Tenés la 104... Garroyo? Dame un segundo... Creo que sí... No... No la tengo... Claro... Pero vos tenés que seleccionar cuál es la alternativa... Ponerte la 101... Vale... Ale... ¿El entrenamiento este... Es por lo que pasó en la TVT aquella? ¿Ponés 100 en la alternativa? Eh... No... ¿Ponés alternativa? No... No exactamente... Pero... Fue una de las... Una de las motivaciones... No... Esa es... Cosa que dijo el Lucas reciente... Que... Se refería a ese evento en particular... Si... Pones... Adicional Channel... Eso fue lo que nos inspiró... Pero... Faltaba... Faltaba... Para... Y no fue... ¿No fue santo? No... Todo bien... Pero... Me parece el tambor... Vas a la serie... Al siguiente canal... Y pones 101... Y le pones... Establecer frecuencia... Si... Pero resistí... La radio... Parece que Preto no tiene ni B2... Hablando por la T... Hola... ¿Me escuchás? No... Pero... ¡Oh! Golpe bajo... Me parece que Preto... Buen... Ahí... 104 check... Perdón... Ahí va... Ahí va... Te tiene que aparecer... A1... Si Preto no se porta bien... Va a tener que comer... Silencio... Silencio... Déjenlo explicar ahí... ¿Por cuál me estás hablando ahí? Ahí por la siente hable... A ver ahí... Hola, hola... Bien... Listo... Gracias... Si tienen alguna duda... Vamos a hacerlo en otro momento... Digo que el binomio le puede ayudar... ¿Cuál va a ser... Muy bien... Qué lindo... ¿Cuál va a ser su trabajo hoy? Su trabajo hoy... Va a ser... Actuar como... EOD... Y como el binomio de EOD... En este caso... Bueno... Como la persona que tiene que sustituir al EOD... Porque... El EOD murió... O el paso X... Y... El otro va a actuar... O los otros en el caso del trinomio de azul... Van a actuar... Como los asistentes del EOD... Van a... Como los que lo van a ayudar... A esto... Me voy a... Dirigir... Directamente... Al texto... Como lo puse... Porque... Está bastante claro... Y si no... No lo hago... El binomio de EOD... También tiene una labor muy importante... Su rol es cubrir al EOD... Y hacer todo lo que el EOD le dice... El EOD... Tiene que saber la distancia segura... Para que su binomio lo pueda cubrir... Y a la vez... Para que ambos estén seguros... De la presencia enemiga... Todo el tiempo... En este caso... El EOD le va a decir... Hasta ahí... Pará... Que atiqueto... Cubrime desde ahí... Lo que sea... Por eso tienen su radio propia... Quiero que todos estén... En... 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 Baja... Hablar bajito... En... En eso mismo... En whisper... En whisper... Y que... Se van a comunicar entre ustedes... Por esa radio... Y luego... Una vez se coloque... Eh... Van a hacer el cambio... Ambos van a actuar al mismo... Al mismo tiempo... Digamos... Uno va a colocar... La mina... Ahora cuando vayamos al sector... Van a colocar la mina... Lo van a... Van a dejar el equipamiento... Que tengan que dejar... La cantidad de equipamiento... Que tengan que dejar... Eso lo va a quedar a su elección... O esto... En casi todos los casos... Va a ser un caso de emergencia... Va a ser un caso rápido... Entonces ustedes van a elegir... Lo que va a ser lo mejor... Para dejar... En caso de que no les entre... El M112... Van a actuar con M112... En este caso... Para... Van a... Ir con su binomio... El binomio lo van a dejar a mitad de camino... Mientras lo cubre... El binomio va terminando para todo lado... En este caso... Solo hay paredes de... De H barrio... Así que no va a tener mucho que cubrir... Pero quiero que lo cubra... Sí o sí... Y... Eh... Que coloque la... El... El EOD... O en este caso... La persona que está actuando como EOD... Va a colocar... El M112... ¿Cómo se coloca? Interacciones... Eh... Interacción propia... Explosivos... En este caso no lo tienen... Pero bueno... Lo van a ver... Explosivos... Y colocan el explosivo... Miran hacia donde lo tienen que poner... Digamos... Le va a salir el explosivo que van a colocar... Lo colocan... Se agachan... En el explosivo... Le da la opción... De... Eh... Interacciones... Ajenas... Miran hacia el explosivo... Les van a salir varias opciones... Ustedes tienen que seleccionar... Eh... La de detonador... Seleccionan el detonador que van a tener allá... Lo van a agarrar allá mismo... Y... Le colocan el detonador... Se van a alejar de la zona... Ambos salen del perímetro marcado... Esto está todo marcado... El... Asistente del binom... Del... Del... En este caso del asistente... Va a agarrar otro... Y ahora van a... El... Van a cambiar de roles... Se va a acercar... Va a colocar... El explosivo del otro lado... En ningún momento quiero que detonen... ¿Ok? En ningún momento quiero que detonen... Van a estar actuando todos muy cerca... Y... Si explota algo... Van a morir todos... Entonces... Quiero que... Coloquen la mina... Mientras el binomio los cubre... Eh... Seleccionen el detonador... Y ambos se alejan de esa posición... Van a... Hacer el cambio... Lo mismo... El... Que lo estaba cubriendo... Ahora va a actuar de OD... Va a colocar la mina... El otro lo va a cubrir... Van a salir del sector... Una vez ambos salen del sector... Comunicación por radio 100... El equipo... Eh... Binomio 1... De rojo... Eh... Ambos explosivos colocados... Siempre con el líder del binomio... Lo voy a decir... ¿No? El que tiene más experiencia en este binomio... Ok... ¿Todos se entendieron? Comprendido... Sí, 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 sí... Firma... Muy bien... Sí, señor... Eh... Vamos a subirnos a los Urales... Que están ahí... Afuerita... Acompáñenme por aquí... Están trotando... Ahí va... No me trota... Ahí va... Gordo... Eh... Llega... Arroyo... Muy bien... Suban a este Ural... No me toma el trote... Ahí esté... Arroyo... Vamos a ver si entran todos... Si no entran todos... Se utiliza el segundo... No importa que queden adelante... Mientras no queden de conductor... O sea... Hola, hola... Hola, hola... Hola, hola... Pese que no se escuchaba... No, no... Pese que no se escuchaba... Ah... Yo no puedo correr... Porque estoy sobrecargado... Ahora dejo cosas en el camión... No, no, no... Vas a dejar lo mismo allá... En el... En la cajita... Chex 105... Leito... Chex 105... Bien... ¿De mi gente de conductor... No, no, no... Yo estoy de conductor... Ok... Estamos de pase... Hagamos un repaso rápido... Y quiero que me digan... Por binomio... De su equipo... Binomio 1 de rojo... Arriba... Binomio 2 de rojo... Arriba... Binomio 2 de rojo... Binomio 3 de arriba... Está... Así... Empezamos por rojo... Luego azul... Ok... Por radio... Por radio... Por radio... Ah... Por radio... Yo comunico a rojo... Hila... Estás arriba? Afirma... Binomio 1 arriba... Rojo... Binomio 2... Arriba... Rojo... Binomio 3... Rojo... Arriba... Binomio 1... Azul... Arriba... No... Yo... Binomio 2... Azul... Arriba... No... Pero... No... Un binomio... ¿Qué somos? Un binomio... Un trinomio... No... Trinomio... Tuve que haber dicho... Se entendió... Ah... Tomas... Trinomio... Sí... Sí... Ah... Afirma... Trinomio... Ahí va... Yo creo que la parte de atrás... No... 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 Cuidado... No... Cuidado... 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 Yo tengo una pregunta... ¿A todos ustedes les pulsa el borde de la pantalla? Ya... Que hay cariño para vos... Ay... ¿Cómo? O es porque tengo demasiada carga... Porque tengo 60 kilos de carga... Muy bien... ¿Todos abajo? Sí... Nada... Un cortito había... ¿Sí? Un cortito como pedo... Arroyo... Arroyo... Escuchame... Primero... La mochila... Out... La mochila dejala... No lleves mochila... Te doy consejo de AT... Pará... Pará... Que lo... En la caja... Ahora mismo... No... Eso fue R8%... Eh... Que lo haga después porque... Ahora va a cargar mismo algunas cosas... Muy bien chicos... Ah... Todos tienen acá... Un sector... Una... Un lugar para... Para meterse... Acá mismo tienen... Y... Las cajitas que están a los costados... Tienen... Los detonadores... Y tienen... Las... Eh... Las minas... El explosivo... M112... M112... El C4... Como quieran llamarlo... Cada uno... Va a agarrar uno... En el momento que le toque agarrar... En el momento que vaya a actuar de EOD... Eso se lo... Lo queda a su propia elección... Eh... Y bueno... Van a... Seguir estos pasos que... Que yo les dije... Eh... Vamos... Vamos a hacer una cosa... Eh... Perdón... Perdón que les cambio los planes... Eh... Gonza... Hacé binomio con Apo... Eh... Pasate a radio 106... Déjame mirarlo desde arriba... Copy... Dale... Me voy a cambiar la 106... Porque me van a aturdir a hablar... 106... Check... Check... Muy bien... Quiero que todos ustedes me vayan hablando... Cuando... Cuando lo coloquen... Cuando salgan de su área... Todos en susurrar... Quiero que aprendan lo que es... Ese tipo de comunicación... Por... Bueno... Por... Por un tema de seguridad... Intenten... No hablar demasiado... Y... Hay cosas que sobran... Eh... Fergo... 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 Acordate que... Acordate que... Ah... Está bien... Nada, nada, nada... Eugenio... Arrancamos vos... Dale... Dale... Bueno... Muy bien chicos... Eh... Vayan dividiéndose por... Por binomios... Dale... En los sectores que tienen aquí a los costados... Vayan dividiéndose por binomios... Muy bien... Eh... Bene... Vamos adelante... El último arroyo... Arroyo... Saque la mano de ahí... Pero no puedo correr... Chicos... Recuerden... Que lo que tienen que hacer es... Explotar esa caja que está ahí... Al fondo... Vamos adelante... Última... Con seguridad... Tranquilidad... Pero siempre seguridad... Eh... Interrobo... Explotar... No figuradamente... Va a explotar... Pero ustedes van a colocar... Lámina... El... El M112... Y van a seleccionar el detonador... Y se van a alejar de la zona... En el momento... Todo va a explotar... Así que... Quédense tranquilos... Si les gustan las explosiones... No te escucho... La radio... No me podía correr... Con la... Con toda la carga... No... Tomamos las... No te escucho... Y con el explosivo... Menos voy a poder correr... Deje el Javelin... Afirma... Ya pueden ir empezando... Toma el explosivo... La persona que va a ser ido... En este momento... Deja las cosas que tenga que dejar... Y la vuelve a agarrar una vez... Al final... Vamos a simular... Todo bien... Agarren el explosivo... Dejan las cosas que tienen que dejar en la caja... El binomio no tiene explosivos... Arrancas vos... Arrancas vos... Arrancas vos... Agarrate la... Almas arriba cargadas... Pero con seguro... No van a... No van a tener que disponer... ¿Me escuchas ahora? Consulta al cartel de minas... ¿Es por algo en particular? ¿Me escuchas para radio? Un poquito de simulación... Señor... Simplemente decorado... Justo... ¿Me escuchas ahora? Sí... Check por 100... ¿Me cubris? No... No... Espera un segundo, vamos a caer. Interrogamos. ¿Comenzamos? Ya pueden comenzar, ya pueden moverse. Quiero que el binomio se meta en el sector de los cubículos estos. ¿Cuál sería la distancia para cubrirlo? Unos 15, 20 metros. O sea, al borde del radio check. Sí, 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 al borde. Mientras que no estén afuera del sector, que queden cubriendo desde las vallas. Está por radio cuando el explosivo esté colocado. Hay que fijarse que Aranea está intentando, pero está por radio C. Sí, Aranea estás hablando por la radio general. Por eso si podés chuchuarlo y si... Explosivo colocado. Copy. Bueno, ¿me cubrís vos? Te cubro, dale. Tienes que agarrar de aquella caja, pero bueno. Igual está vacío este. Lo verde para el movimiento. Ingreso, eh. Afirma, afirma. Ya puede moverse. No. No, no. Ya está. No, no. No. No, no. explosivos colocados copio te copio si, volve para otro lado va, volvemos líder, aquí binomio rojo 1 listos, ambos explosivos listos, listos, listos muy bien, mantenga en posición aviso voy yo, voy yo va, si queres aviso binomio 3 rojo disposición colocado procedo a movimiento alejarme de la zona copiado, el segundo elemento del binomio ya colocó la mina, cambio negativo el primero copi, copi, informen cuando ambos ya estén colocados aquí binomio 1 de azul ambos explosivos colocados y elementos a cobertura copiado, mantenga posición en posición binomio 2 de azul ejercicio terminado copiado, mantenga posición y cobranse ¿seguien? 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 Lucas, binomio no sé qué número somos con APO colocado copiado, binomio 6 mantengan posición a cobertura Copy Esperale un poco a Spider A ver si vuelve A ver si vuelve Binomio 3, explosivos colocados Pregunta para todos, alguno tiene que retirarse Ya es hora, ya se puede retirar Pero si se pueden quedar 5 minutos Y ya termina Acá, Binomio 3 Ya colocamos la 2, explosivos con esta nada Binomio 2, estamos bien Muy bien Todos dirijanse Hacia el vehículo en el que vinieron Vamos todos Arriba, arriba, arriba ¿Con eso? ¿Seguro? No, lo dejo en el camion Binomio 6, arriba Binomio 1, rojo, arriba Binomio 3, rojo, arriba Binomio 2, azul, arriba Binomio 1, azul, arriba Comidado, todos arriba la Apo, me parece que falta nada Llega Hay a Mejía Mira el Mira como empieza los cambios ¿Qué? Se ve Bueno, ya se ve ¿Qué? El otro diciendo mira como quiero en los cambios que vas a tirar cortes con el Ural ¿Vos puedo gritar al amo un par? Yo quiero gritar al amo un par Se la ponía en su pie, viste, la armaba en su pie Eso es tener una patada explosiva Muy bien, todos abajo Ay, acá no se ve nada Vamos adentro del perímetro Hermosamente marcado Un profesional Me quedé bokeado ¿Dónde está la seguridad de esto que se llama punto seguro? Adentro de Islas Me quedé bokeado, cambió Te puedo bajar de un tiro si querés No es necesario Me siento tan seguro como un elefante detrás de un yuyo Ah, pero que yuyo igual Hola Fergo Muy bien chicos ¿Estás contento que tenés un alto guiso? Vamos a intentar detonarlo a ver si la distancia fue justa que lo ven en el mapa ¿A qué distancia estamos? Aproximadamente 250 Si, 250 ¿Que lo quieren detonar todo? No, 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 no Vamos a hacer esto El primer binomio va a ser binomio 6 por orden Porque los vi más o menos que fueron los primeros Creo que lo que van a hacer Va a ser rápido un cheque de comunicación El... El primero de los dos Eso lo va a elegir cada uno Va a decir... Aquí... Un hombre Detonación del explosivo en 3 2, 1 Pum Arajo el bar Exploto toda la misma Ok? Vamos a empezar con el binomio 6 Binomio 6 Comience por radio Adelante Avanza Adelante Apo No, alota Dale loco Binomio 6 Detonación en... 3 2 1 No, ala juega comadrino Ahí es cuando lo detonas Ala juega comadrino Ala juega comadrino Puey se le ha contado bien Uy, llegó hasta acá Iiii Vamos a ver si el segundo lo puede detonar Para el 3, 2, 1 hay que después soltar todos los botones Y poner el... No, mirá que... Yo ya tengo la costumbre Digo, ah Dale Apo Claro, que uno haga el conteo y el otro detonan Puedes detonar los dos ahí, eh Intentá detonarlo a ver si no te dejo No, ni siquiera me aparece a mi No te aparece No, esto todo, si No, esto todo, lo digáte Si, 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 vi, escuché la explosión, pero todo Bueno, entonces algunos van a ser como si fueran... Ayudantes En este caso se tendría que haber puesto a una, pero bueno Es todo un tema Justo, pero me estapó el yuyo mi explosión ¿Puedes creer? Vamos al primer binomio de rojo ¿Quién va a ser el que va a detonar todo? ¿Islas? ¿Querés tener el honor? No me voy a esconder Hay uno que está escogrando Dijo que sí Dale No No Tiene una chemlight Ay me asusté, boludo ¿Qué pasó? ¿Vieron lo que tiene tener una chemlight? Si Vamos Eso dijo Juanito Jajaja Eso no lo escuché No es la detonación que tiene la risa Cuando dispongas Islas Por radio 100 eh Me aviso loco eh Bueno, Islas una cosa Tenés que siempre avisar por radio Ay 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 El mío me aparece todavía eh Exactamente En algunos casos van a ver que aparece el segundo explosivo porque No lo detonó Por varias cosas Porque a veces se entierran en los objetos Porque a veces se entierran en la tierra Hermoso arma y sus bugs Los que puedan van a hacer la detonación Muy bien Preto Por radio Destonación 1 de binomio Perdón Destonación 2 de binomio 1 de rojo En 3 2 1 Whisky ¿Dónde está la explosión? ¿Me prometí una explosión? Ahí va Muy bien Algo que les recomiendo para la detonación y el hecho de la radio Mantengan apretado el de interacción El de windows Apretan una vez control y lo sueltan Ya pueden utilizar la radio a la misma vez ¿Cómo es eso? Mantienen apretado el windows Apretan y sueltan control Y ya les abre el tema de la interacción Si hubo un dato Segundo Así lo que parece que no lo sueltan Van a explosiones Y pueden hablar a la vez de que lo van a detonar Y lo sueltan toda la vez Y pum No Oye no me funciona eso eh Más merugue de la light Uff Lace Muy bien Segundo binomio del equipo rojo ¿Quién va a hacer los sonores? ¿Quién? No se despide del nuevo Sal Dale 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 paso que te echo la radio Eh No me he esperado Recuerden que El binomio puede hacer el corteo Haciendo que el otro lo escuche ¿No? Así Por Así Pero bueno En este caso vamos a hacer cada uno a hacer su comunicación Y su detonación Bueno Está en el último Dale por radio Dale por radio ¡Binomio 2! ¡Binomio 2! El espacio lo reventó el binomio 2 Binomio 2 al bug bar Bueno, Aranea, fijate si vos lo podés detonar en segundo Si te aparece la opción Ah, porque estaba apretando el botón para acá todo el mundo De acá lo veo, puede Me parece que sí Oh, radio, Aranea Si, no, es que te tengo desconfigurada la radio Igualmente ponete la sier en tal caso que tengas que hacer una comunicación así global Porque vos, siendo EOD, lo vas a tener que volver así Muy bien, tercer binomio, de rojo, vamos a agilizar un poquito Yo me respiro chicos ¿Esta no es? Dale White Dale Islas, chau Chau Islas ¿Vos también? No, 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 no Apenas te escucho Cuando hay lugar Dale, dale, no hay problema Hasta luego Para que quede atachado Bueno, tienen permiso el tercer binomio, vamos Papi, tercer lugar de derecha a izquierda Detonación en 3, 2, 1 Creo que el segundo no detonó, así que Spider Segundo del binomio 3, detonación en 3, 2, 1 Detonación exitosa Muy bien La distancia Empecemos con azul Bueno, dale vos a rojo, no sé dónde está Ahí le doy entonces Ah, está por allá Si, si Bueno, explosivo binomio azul En 3, 2, 1 Chauruses Ahí explotaron los dos Bueno, One Cagaste Explotaron los dos ¿Qué es eso de bueno? Eh bueno, voy a reventar el explosivo Muchachos, por favor Claro, avisen la diferencia entre decir explosivo y detonación Lo que quiere decir explosivo es que lo colocaste Lo que quiere decir detonación es que va a volar todo Entonces recuerden decir detonación, explosión Digo, sinónimo de que va a irse todo al carajo De Alajuakbar, digo No digan Alajuakbar Muy bien Eh, segundo binomio Pero yo tengo sangre siria, me siento discriminado Segundo binomio de azul informa Vamos para regresar la detonación del objeto explosivo puesto Por el propio binomio Heading 275 250 metros Procedo a la detonación en 3 2 1 ¿275? ¿En serio? Heading incorrecto No estaba en la... En la base 175 Mala mía, 185 Era para que no lo miraran Era un explosivo como vergonzoso ¿Leo? ¿Le quedo el explosivo? Procedo a la detonación Esplosivo en 3 2 1 El suspenso Muy bien, que bonito, que bonito Muy bien chicos Han sido todas las detonaciones Yo no puse en el del medio Así que... No voy a explotar nada más Lo que quiero que comprendan es Las cosas básicas Les puede pasar a cualquiera de ustedes que tengan que... Me escuchan todos bien ahí, ¿no? Acérquese un poquito por lo duro Muy bien Muy bien Le puede pasar a cualquiera de ustedes El hecho de que tengan que... Que detonar... Algo Que tengan que... Que suplir al EOD Le puede pasar a cualquiera de ustedes A cualquiera en cualquier situación Le puede pasar a cualquiera de ustedes que tenga que poner un explosivo Tanto en una misión normal En una misión... Digamos... Una no oficial Y... Le puede pasar a cualquiera de ustedes también ser el binomio Entonces quiero que comprendan esto El EOD Lo que va a tener que asegurar es Que se detone bien Y que su binomio lo pueda cubrir La seguridad Dentro de lo que es el área del explosivo Aunque no... Digo... Siempre va a tener que estar medio cerca Y lo que tiene que asegurarse el EOD Es que la vida... Perdón... El binomio EOD Es que la vida de su compañero De su amigo De su amado EOD Se mantenga Por tanto Unos Digamos... Tiene que haber total franquiza Digamos... Si ven un enemigo Y lo puede bajar el EOD Le avisa al otro Que se agache Que se cubra Y si lo puede ayudar el binomio Que lo haga el binomio Lo que tenemos que... Lo que tiene que prevalecer acá Es la salud de ambos ¿Ok? Muchas veces la misión del EOD Es algo simple Es detonar un... Un edificio Pero muchas veces es algo crucial Como lo va a hacer este jueves que viene Este jueves que viene El EOD Va a jugar una... Una... Una parte crucial En este caso El EOD Solo va a ser Araneda Va a tener que cubrir una zona Así que... Todos lo van a tener que ayudar Lo van a tener que cubrir de alguna forma Y bueno... En este caso... Eh... Van a ver bien Entonces está... Quería que... Que tengan... Que tengan claros esos conceptos El del EOD Y como funciona el EOD Y lo que es... La colocación de... De una... Digamos... Lo que es... Perdón... El hecho de cubrir el EOD ¿Ok? ¿Alguno tiene alguna duda De todo lo que fue... Todo el... El evento completo? Digamos... Yo tengo una consulta... Lucas Dime... Araneda... Digo... Cualquier cosa... En estos días... Yo te voy a comunicar contigo... Vamos a hacer un entrenamiento específico de... De lo que es... Pero... Pero... De sacar el detonador... Esa es la consulta... Digamos... Hay ciertas... Hay ciertas funciones... Que... 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 En el arma... Se ven por número... Digamos... Eh... Se ha colocado el detonador... 7... Digamos... El detonador... X... Activa... El... El explosivo... Y... Entonces... Ese detonador... Siempre va a funcionar... Para ese explosivo... Lo tenga cualquier persona... Que lo tenga... Pero bueno... Eso siempre funcionó así... Y por ahora... Va a funcionar así... Digo... Cualquiera de ustedes... Puede sacárselo al EOD... Y en tal caso... Va a funcionar de esa forma... ¿Alguna otra duda chicos? Quedó... Negativo por acá... No se le puede sacar... Ejemplo... El EOD... Resulta herido... Que inconsciente... Teniendo el detonador él... No se lo puedo sacar... O sea... Lo ideal sería que se le ponga en la mochila... Cosa que se la pueda abrir... Y sacárselo a la mochila... Claro... Exactamente... Digo... Hay ciertas cosas... Que lo que es de utilización general... Que lo puede utilizar cualquiera... O que lo... Se le puede llegar a sacar... Como por ejemplo... Son... Los explosivos... O pueden llegar a ser... Los... ¿Cómo se llaman? Los detonadores... O mismo... Las vendas... Como lo utilizamos normalmente... Eh... Lo recomendable es que esté... En la mochila siempre... Para poder quitarse... Una... Interrobo... ¿No? Por ejemplo... El bloque M112... Se detona con... Se puede llegar a detonar con... Con fuego... Chico... Es decir... Si yo le pego con el 556... Negativo... Es como... Es como el C4... ¿Cuándo? Es un C4... ¿Y con una granada? Con una granada tampoco... Lo que tiene que... Tiene que ser un tema eléctrico... Eh... Pará... Bueno... O en arma... En arma... Lo que tiene... Es que podemos generar una explosión a su costado... Y al generar una explosión a su costado... Tiene altas probabilidades de explotar... Pero es como si tuviera un casco que lo recubre... Y... Y bueno... Habría que penetrar ese casco... Es lo que... Es lo que sucedió acá... Hubo casos en que gente no puede detonar... Claro... Lo puede... Lo puede... Digamos... Puede explotarlo... Desde ahí en adelante... De una MK19... Ya nos vamos a... No sé... La granada sería útil... Claro... De detonar así... En vez de ir y buscar el detonador... Le tirás una granada... Le pegás... Explotó... No... Porque... Porque el tema es este... Las granadas normales... La capacidad explosiva de la granada normal... No es la misma que... La explosiva... Explosiva... Claro... Lo... Lo que me refiero yo con explosivo... Que justo también... Estaba un poco de esa información... Estaría bueno que... Que la puedan... Leer un poquito... Es el tema... De lo que es el efecto que genera... Un efecto blast... Un efecto... Digamos... Tener ese efecto explosivo... O el efecto... Que te va a hacer daño... Claro... Metralla... Eso mismo... Lo que viene a ser como una metralla... Entonces... En este caso... Eh... Lo que van a hacer es... Es utilizar... Digamos... Lo que... Lo que ustedes... En este caso... Puedan tener a mano por ejemplo... A ver... Voy a intentar no irme mucho de tema... Pero... Eh... En el protocolo de EOD... En el protocolo de... Juntarse... Contra un... IED... O lo que tiene que hacer un EOD... Hecho por nuestro querido... Tío Pastafrola... Cualquiera lo puede mirar... Eh... Lo pueden ver... Tenemos dos tipos... Tenemos lo que es el blast... Y la fragmentación... Como acaba de... Ustedes decir Preto... El tema de la fragmentación... Lo que es la explosión blast... Es lo que... Eh... Prima en... Una... Una granada de MK19... Tiene... Eh... Fragmentaria... Pero lo podemos detonar con una blast... De ahí para arriba... Ya... Lo que viene a ser... Eh... Ciento... Ciento cinco milímetros... Y cosas así... Como un tanque... Y cosas grandes... Lo puede explotar... Ok... Pero con tiros normales... De disparo o no... Perdón... Doy... Doy mil vueltas para explicar una sola cosa... ¿Quedó claro? ¿Si? Si... Si, si... 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 Lo que está explicando... No pasa nada... Si... No, des mil vueltas para explicar... En vez de dar mil vueltas... Puedo poner un explosivo... Y hacer un Camino Derecho... Je, je... Bueno chicos... Eh... De mi parte... Un Gusto... Perdón si es... Del Clearer... De la falta de experiencia... De esta Atelier R-Escuadra si... Eh... Les recuerdo... Avisos este viernes tenemos... Misión... Me gustaría que estén todos, ya es una misión en este caso que vamos a estar casi todos nuevos en nuestro puesto. En este caso yo también voy a seguir de líder de escuadra. Me gustaría entrenar contigo Aranea el tema del EOD, quizás mañana en algún interim de tiempo que tengamos. A ver si te podés quedar un ratito. Y bueno chicos, me gustaría verlos. Quiero verlos también este jueves que viene. Este jueves que viene sigo estando acá, luego ya después vuelve Don Razer. Pero bueno, por mi parte un gusto. Gracias por presentarse tan atentos a mí y esas cosas. Sé que no me hago entender muy bien, pero intento darlo. Y quiero agradecerles a ustedes también por su disponibilidad hacia mí. Es un esfuerzo. Gracias, Lucas. No, gracias. Estuvo muy bueno, Lucas. Me gustó. Muy bien, eh. Muy bueno. Muchas gracias. Me llevo al corazón. Muchas gracias. Pueden seguir profundizando en estos temas. Tienen los protocolos de IED, tienen los protocolos de un EOD o un ingeniero de combate. Y la información que yo les di es un poco más genérica. Pero cualquier cosa, investigar un poco la wiki, tenemos toda esta información. Los vi, eh. Por el tío y hecha por... Pero mirá que no. Los vi, eh. Sacar este de una. No saqué ninguna. Chicos, ¿quién arreste? Yo lo arreste, estamos desconectándonos. Está, eh, no. Bajo ningún caso, arrestar a nadie. ¿Ok? Este, Preto es granadero y tiene la 300... la 320, ¿no? Sí. ¿Pero no usamos la 203? No. ¿Cambiamos ahora? ¿Cambiamos ahora? Tiene un fondo nuevo para este año. Ah, mirá, oh, papá, bueno. Nuevo presupuesto. Desestimo a Milón González. González, me dice. Sí, se mezcla entre G y Rodríguez. Bueno, o sea que la 320 se puede sacar, podemos hacer varios chichemás. ¿Cómo? Perdón, no entendí. No se puede sacar, pero el... Sí, la 320 se saca. No, no puedo... En la realidad, sí, acá no. Pero acá no. Ah, ¿no se puede sacar acá? No, 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 no. Bueno, es un EOA identificado. Bueno, es la versión desmontable, pero no es desmontable. Ah, sí, sí. Acá sirve para el Instagram nomás. Queda más copado. Sí, que linda ya de la mira, ¿eh? Sí. Sí, está muy buena la mira. Es muy útil. Es muy mentirosa. Volvimos a la mentira. Es genial. Lo que no me están dando es el 3D de la mira. ¿Tener el lente expuesto? No lo estás activado. Entonces tú puedes... No, no lo estás activado. ¿Qué pasa? ¿De la misión? Dale, perfecto, perfecto. No hay problema. Chau, chau. Le darte ambas cosas. Te paso... No, no lo vamos a tratar igual. Yo tengo mi forma y te voy a enseñar mi... No me anda en 3D. A ver, vamos a probar en 2D ahora. Ah, sí, andando así. Pero te voy a pasar... Es un 3D. Medio simio, pero va. La pip Que lastima que no esta la 203 la voy a extrañar Ah no Los que tienen 203 son los marines todavía Mucha suerte gente, hasta luego Hasta luego Spider, cuídate chav Hasta luego Tienen que arreglar la pip La meme esta espectacular Ahí mirate esos dos Acá como se ve, si Guarda Hasta luego Pará yo tengo la pip Pero se ve para el ojete Bueno Tenerla tengo Pero vos te trajiste la 203 al final Ya la tenia seteada no No porque Siempre elegí Se usó la 203 Si me acuerdo Llegaron nuevos fondos para el 2017 Es que ganó Trump Pasa eso Ganó Trump Y ahora bueno Llegaron las casas machetas Perdón que insista Pero a veces se olvidan Y a ultimo cerrar el post Che, Lucas Yo no vi el post En el foro Está listo eh El de la misión? El grenade launcher 320 Es la mejor Es la mejor grenade launcher Ever No limones Lemon launcher A ver Operación CLS Les paso Operación 36 Bueno me retiro muchachos Un abrazo Buenas Felicitaciones Lukita eh Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Nos vemos Chao 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 chicos Chao ¿Alguien tiene ganas de darle algo de arma? ¿Alguien tiene ganas de darle algo de arma? Yo me voy a morfar Yo no me quejaría Alguien se quedó Manije editor Manije editor Manije editor Che, Lukita es hermoso el... ¿El hijo hermoso? Entrenamiento eh Pará Eh, pero esto, si esta maneja de arma Agarrame la pistola Uoooooooo Por favor Por favor Está on fire Miré que lo meto al calabozo eh No Podríamos cerrar Por lo menos es setear la radio Vamos a empezar por ahi UUUUUUUU Se la tiró Se la tiró Se la tiró Ay dios, no tengo que estar haciendo esto yo Chicos no se hablen asi En mi barrio le han roto la mandibula por mucho menos En mi guardia no quiero que se hablen así chicos, cuando vuelva a Razer, haga lo que quieran. Yo me retiro antes de que detonen. Me haces acordar a Ricardo Ford, basta chicos. Mamá cortaste toda la luz. Igual no hay nada mejor que el gordo de la nube. No lo voy a estar, loquitas. Yo tampoco. Report it, report it for Lince. Vimos muchos espectadores hoy en Twitch. Volveremos en un rato con más armas, gente de Twitch. Nos vemos en un rato. Gonzá, designate ahí un tercero al mando. Que quede al mando de azul. Igual capaz que vengo. No, mentira. Hablando en serio. ¿Quién es el segundo al mando de azul? No, es Marky tercero yo. Marky no viene. Mark no viene, Leo no viene. Igual igual para... No lo sé, estoy pensando todavía porque... Perdón, perdón, Leo. ¿Quién te designó tercero al mando de azul? Por antigüedad y por... Pero estamos... Tenemos al señor Chan Killer. Ex líder de azul. Igual Chan Killer no puede tomar puestos de liderazgo por 90 días. Por 3 meses. ¿Por qué? Porque acaba de entrar. ¿Y usted señor Vida? Yo podría hacerlo también. Si, si quiere. Yo para... Yo por mi les dejo la chance a ustedes. Pero yo no tengo problema en liderazgo azul. Para nada. Cada líder de equipo que designa al segundo al mando del equipo, digo. Si, si, es que segundo hay, tercero no está explicitado, pero... No, a ver, eh... Digamos, que haya un orden de lo que es conocimiento y todas esas cosas. Y que mismo si el líder de un equipo quiere hacer una prueba con una persona exactamente. Porque la ve bien para el puesto, lo puede hacer. Claro, sí. Digo, eso mismo va en lo que es el líder de equipo. Conocer a sus miembros y saber quién está más capacitado para el puesto. O en tal caso probarlo para que... impulsarlo, digo. No... Si, si, si. Si, si, se entiende. No sé nada. Bueno, vamos a darle a Leito entonces. Si, si, si quieren. Si no lo organizas vos en el momento, Lucas. Si, si, si. O sea, voy a ver mismo por la cantidad de personas que vengan al equipo, digo. Dale. Yo no tengo problema. Si no lo, si, si ninguno quiere, yo...